Entonces es como el compadre que le pide dinero a su compadre y le dice sí, pero hay ciertas condiciones y es capturarlo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque estás prácticamente obligado a comprar el armamento que te indica la OTAN que has de comprar. Es decir, es un continente que está colonizado por las bases norteamericanas. Una rebelión individual de un país contra la OTAN es bastante improbable. Me has visto con odio. Oye, Eduardo, por cierto, te veo posmoderno, ¿no? Ah, me dijo posmoderno. La medida en que puede perder la guerra puede acabar desintegrándose. Tómala. Entonces, bueno, ya tendrás excusa para irme a denunciar de que te estoy acosando. Fíjate nada más. El gobierno mundial militarizando e imponiendo su voluntad militar en todas las regiones del planeta queda completamente al descubierto. Porque es que hemos llegado a un momento en que el neoliberalismo y el armamentismo, que va junto, para las dos cosas juntas, ya rompe todas las líneas, diríamos que los países se habían dado entre sí. Inteligencia y militar es un oxímoron. Es decir, es una cosa contraria a la otra, ¿no? No puede ser inteligente y no puede ser militar. La alianza más poderosa, la alianza militar más poderosa y más letal del mundo. Bueno, ellos se dicen así. Sigue festejando sus 75 años, su 75 aniversario de creación, de expansión y de poder. A ver, ¿qué le depara al futuro a esta organización? ¿Qué enfrenta y qué nubarrones y tormentas se vienen para esta organización? ¿Qué dice Rusia de esta organización? ¿Cuál es el futuro de esta organización? Vale la pena recordar para qué se creó esta organización y si es que en realidad ha defendido los derechos humanos y ha defendido la paz, sobre todo la paz y la estabilidad y el bienestar tuyo, tuyo. Porque no solo afecta a una región, sino es una concepción global. Vamos a preguntar y cómo se ve además el futuro. Vamos a preguntarle a Eduardo Luque. Eduardo Luque con nosotros el sábado. Los sábados con Eduardo Luque aquí en Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid. Comenzamos. El sábado. ¿Qué han encontrado en el enlace? ¿Qué han encontrado en el enlace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eduardo. Gracias. 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 central como enemigo a lo que es hoy la Federación Rusa y China. Entonces, la OTAN en este momento se ha dotado de varias vías. Tiene un núcleo central de la OTAN, que son los países limítrofes cercanos a Europa, exceptuando Canadá, pero por otro lado crea OTAN en plural con otros países, como por ejemplo el AUKUS con Australia y con Japón. En este momento se acaba de firmar un enorme tratado militar con Japón precisamente estos días atrás. Y además persigue también promover la OTAN en Latinoamérica. Se quiso instalar aprovechando los gobiernos anteriores al colombiano, al de Petro en este momento, y tiene desplegadas enormes una gran cantidad de bases militares para controlar el continente latinoamericano. El objetivo en Latinoamérica son básicamente las riquezas naturales. Igual que son el objetivo que es contra Rusia, quedarse con sus riquezas naturales, y contra China, puesto que es el gran competidor. Entonces, son como dos fases. La primera fase, hasta la caída de la Unión Soviética en los años 90, la OTAN tiene como enemigo a Rusia. Y a partir de ese momento, hasta el momento presente, la OTAN tiene otra virtualidad, persigue otro objetivo, imponer un modelo económico, el neoliberal, que es tremendamente beneficioso para núcleos de poder muy pequeños, de muy pocas personas, y que están centralizados en Occidente, especialmente en Estados Unidos, mientras reparten la pobreza más absoluta por el resto del mundo. Entonces, la OTAN, a partir de los años 90, es un ejército para apoyar un modelo económico, un modelo económico que es el modelo neoliberal. ¿En qué consiste? Muy simplícitamente, muy simple, en que el Estado desaparece, todo es propiedad privada y trabajo privado y privatizaciones, y el Estado tiende, o se pretende, al menos teóricamente, que desaparezca. La verdad es otra. La verdad es que cuando, por ejemplo, los dos grandes hacedores del neoliberalismo, por poner cara, la señora Thatcher y el señor Reagan, cuando la señora Thatcher tiene un problema con los argentinos en la ciudad de las Malvinas, no tiene ningún reparo en utilizar el Estado, el poder del Estado, en este caso el ejército y la marina, para imponerse a otro Estado, como es el argentino, en la guerra de las Malvinas. Es decir, que en realidad la OTAN en este momento ejerce como un ejército de un modelo económico impuesto a sangre y fuego a todo el mundo. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está pasando que hay una respuesta a este modelo. El modelo se agota. El modelo neoliberal se está agotando. No sabemos qué vendrá después, pero el que conocíamos desde los 90 se agota, ¿no? Y la OTAN entra en una crisis importante de la que hablaremos a continuación. Entonces es como el compadre que le pide dinero a su compadre y le dice sí, pero hay ciertas condiciones y es capturarlo, ¿no? Porque me imaginaba, yo pensaba, y esta es otra pregunta antes de seguir a profundidad, Eduardo, ¿cómo, ya que eres miembro de la OTAN, ah, pues te tengo que tener un poco secuestrado, ¿no? ¿Qué le piden? Me imagino que le piden que siga un modelo económico para que seas tu miembro de la OTAN y ahí ya te empiezan a controlar, que sueltes el Estado, suelte poder para que sus corporaciones se lo adjudiquen. Y en la cuestión militar me imagino que se meten hasta la cocina del ejército, ¿no? O sea, bueno, me das tus secretos, intercambias información. ¿Cómo es todo esto? Porque, ¿cómo controlar de pronto a un país de la OTAN que se vuelva rebelde y que se quiera salir o que se vuelva en contra de la OTAN, Eduardo? Eso, el sistema para hacerlo es muy curioso, ¿no? Porque estás prácticamente obligado a comprar el armamento que te indica la OTAN que has de comprar, es decir, el armamento que le interesa a Estados Unidos venderte. Por ejemplo, hubo una serie de aviones, los F-33, que eran, se notó cuando hicieron las pruebas de mar, las pruebas de vuelo, etcétera, que eran aviones que tenían una enorme cantidad de efectos y que no servían para lo que teóricamente deberían haber servido. Porque, bueno, no estaba desarrollada la tecnología y era muy mala, en realidad, ¿no? Pues bien, cuando Estados Unidos se deshizo de estos aviones porque se caían o porque no volaban o porque las averías eran astronómicamente caras de reparar, los colocaron, los vendieron a los países de la OTAN. ¿Quisieras o no quisieras? Este avión te lo quedas porque lo digo yo. Y además, con otra cosa que no sé si el público en general conoce, ¿no? Pero determinado armamento tú no puedes usarlo a no ser que la OTAN te dé permiso de uso. La OTAN no, porque siempre el que realmente manda hay, digamos, un secretario general de la OTAN que es civil. Ahora es Jensen Stomberg, que por cierto, este señor tiene que haber plegado ya hace 10 años, cuando menos, porque me parece que comenzó en el 2014, han pasado 10 años y sigue en el puesto, ¿no? Y sigue, y sigue como las pilas aquellas de Duracell, ¿no? Pues bien, tú no puedes usar el armamento cuando lo necesites, sino cuando Estados Unidos te dé permiso. Por ejemplo, España tiene un contencioso con Marruecos, pero sus barcos de guerra, si hubiera realmente un contencioso, no puede usarlos contra Marruecos, a no ser que Estados Unidos dé permiso. Y si no da permiso, tú has pagado unos barcos, unos misiles, unas bombas, unos aviones, que no puedes usar, porque el dueño del cortijo, el dueño del que manda, te dice realmente que no puedes, ¿no? Esto es una de las grandes paradojas de la OTAN. Es decir, inviertes enormes cantidades en armamento y es otro Estado el que te dice si lo puedes o no lo puedes usar y para qué lo vas a usar, ¿no? Es otra de las grandes paradojas que estamos viendo. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Obviamente, el gran complejo industrial norteamericano, porque evidentemente, gran parte de los componentes electrónicos y en aviónica y en navíos que se desarrollan, son complementarios en todos los países. Es decir, cada país puede tener alguna diferencia poca, porque todas las armas han de ser complementadas unas con otras, ¿no? No puede haber disonancias, ¿no? Aunque lo intentan, no, no hay disonancias. Y, por tanto, es Estados Unidos el que sale beneficiado de todo este negocio. Es decir, ahora el realme que impone Europa nos cuesta 100.000 millones y estos 100.000 millones, yo que diré, el 75, el 80% de estos 100.000 millones, los va a beneficiar la industria del armamento norteamericano, con deuda europea, ¿no? Así que Europa, lo primero que dije cuando se crea la OTAN, era de que Europa ha de quedarse dentro y la URSS ha de quedarse fuera. Europa realmente es un continente que está colonizado por las bases norteamericanas. Solo en Alemania, me parece que hay más de 60, más de 60 bases norteamericanas. Así que somos una colonia, una colonia como lo fue México de España o Venezuela en su momento, cuando hace siglos, ¿no? Estamos precisamente colonizados por Estados Unidos, así que una rebelión individual de un país contra la OTAN es bastante improbable, ¿no? Bastante improbable, puesto que todos los países actuarían al unísono contra el país rebelde, ¿no? Y esa es la realidad de lo que tenemos ahora. Otra cosa es lo que pase a raíz de los conflictos que están en marcha, que ya también comentaremos. Controladitos, se ven mejor. La cuestión china, ¿qué tiene que ver China en relación con la OTAN, Eduardo? Es lo que antes estaba, lo que antes hemos comentado, ¿no? Cómo la OTAN se expande, ¿no? Y entonces se expande porque realmente el objetivo de Estados Unidos, hay que remontarse un poco antes de la creación de la OTAN, el objetivo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no era derrotar a Alemania, aunque lo parezca, aunque todas las películas del soldado Ryan, heroico, lanzado en las playas de Normandía, iba a matar a alemanes porque eran nazis, etc. El objetivo no era Alemania, el objetivo era Rusia. Era Rusia destruir a Rusia para quedarse con sus riquezas. Esto se ha transformado, ¿no? Esto se transformó a partir de que, de la caída de la URSS, China se da cuenta de que puede convertirse, puede volver atrás dos siglos y volver a convertirse en una colonia de Occidente, como la guerra del opio, en el momento de la guerra del opio, y decide dar un cambio sustancial. Bueno, utilizando la inteligencia de China, que es proverbial, decide plantear la guerra a Occidente para ganar la guerra sin disparar un tiro. ¿Cómo lo hace? Por la propia ansia capitalista de Occidente. China lo que hace es ofrecer posibilidades de inversión a las empresas europeas y occidentales que invierten cantidades astronómicas de dinero en China. De forma tal que el país pega un salto enorme. Ahora mismo, hace pocos minutos, veía un reportaje sobre las megaconstrucciones y el nivel de ingeniería tan extraordinario que tienen en este método los chinos. Eso, en gran parte, porque el modelo neoliberal, que se introduce en 1990, 91, lo que hace es que las fábricas europeas y occidentales se van de Europa y Occidente y se instalan en China. ¿Por qué? Porque dan más beneficio. Los trabajadores son eficientes, los ingenieros son eficientes, el costo de la mano o de la obra es muy bajo, la materia prima es muy baja, los beneficios son enormes. Por tanto, las empresas europeas se van de Europa, las empresas norteamericanas se van de Estados Unidos, se instalan en China, China crece a ritmos inimaginables y hoy es una potencia mundial. En muchos términos, es la primera potencia del mundo, es la primera fábrica del mundo. Esto se ha dado cuenta tarde Estados Unidos, yo diría que unos 15 años, unos 15 o 20 años tarde. ¿Por qué se han dado cuenta tarde del crecimiento de China y que ahora es el gran rival geoestratégico? Porque Estados Unidos se paró en el camino y decidió invadir Afganistán, invadir Irak, destruir Libia, intentar destruir Siria y esto ha ralentizado la posibilidad de que Estados Unidos se enfocara contra China. Le ha dado 15 años, 20 años de tiempo a China para desarrollarse económicamente y militarmente. Hoy, por ejemplo, en este reportaje hablaban de que construyen puentes como el que se cayó en Orléans el otro día por el choque del barco aquel en Estados Unidos. Ese puente, o uno incluso mucho mayor, tal vez los chinos han construido 5 años. En Estados Unidos ya se habla de no menos de 20. Es la enorme diferencia entre una capacidad industrial y otra. En Estados Unidos, para recortir ese puente, que supone que es tan importante, se tardaría en 20 años, y en China lo hacen en 5. Y encima con estándares de calidad superiores a los de Estados Unidos. Entonces, este es el problema. Y ahora Estados Unidos se da cuenta de que su gran rival, China, es una enorme potencia y busca aliados, ¿dónde? En Australia y en Japón. Japón acaba de firmar, acaba de modificar su constitución, que era pacifista, que le impedía disponer de armas agresivas contra otros países. Se limita a armas defensivas. Eso ha sido cambiado y ahora se plantea un rearme notabilísimo. Cuando además los dirigentes japoneses todavía no han entendido que muchos de sus generales en la Segunda Guerra Mundial fueron tan brutales o más como los generales nazis en Europa. Aún se rinde homenaje en Japón a generales que fueron ejecutados por los rusos, por crímenes de lesa humanidad. Y el presidente del país, incluso el emperador, alguna vez fue a rendir homenaje a aquellos generales nazis que tienen un templo en Tokio y en alguna otra ciudad. Entonces, ahora vemos como la OTAN se expande hacia Asia. Y se expande, como hemos dicho, hacia Latinoamérica. Así que es una parte más de la expansión de la OTAN que ya no se limita a las fronteras rusas, sino que abarca y quiere ir más allá. Quiere destruir al gigante asiático en este momento. Cosa que va a tener muy difícil. La excusa, Taiwán, pero es igual. Si no fuera Taiwán, sería que el presidente chino, Xi Jinping, tiene los ojos rasgados o que tiene la piedra amarilla. Es igual. Ya se buscarían cualquier otra excusa para montar un lío. Es como ahora en Europa y en Ucrania. Están repitiéndonos que los rusos nos invaden. Fíjense, si la cosa es cierta, que yo ayer vi pasar tres rusos por debajo de mi calle iban tomando nota de los pisos que se iban a quedar. Porque, claro, no van a invadir. Ya están aquí los rusos. Ya están ahí. Yo, los únicos rusos que he visto es en la zona de costa, gente con muchísimo dinero que ahora se tuvieron que ir. Se han ido porque los otros ladrones ingleses, cuando se inició el conflicto, fíjense la inteligencia de esta gente, que cuando se inició el conflicto había una oligarquía rusa muy potente en Europa. Esta oligarquía se movía muy bien entre la City de Londres y la Costa Azul francesa. Gente con mucho dinero, gente que no tiene patria, que le importaba un carajo Rusia, ni los rusos, ni Putin, ni nadie. Lo único que le importaba era atesorar dinero, atesorar dinero y atesorar dinero. Es decir, tanto como los otros. Son oligarcas rusos contra oligarcas ingleses, franceses, españoles o norteamericanos. Pero ¿cómo ganaron? Aparentemente. Los occidentales decidieron robarle el dinero a los oligarcas rusos, que a su vez eran ladrones también de su propio país. Así que entre ladrones anda el juego. ¿Pero qué pasó? Cuando se quitaron, cuando estos oligarcas rusos desaparecieron porque perdieron su fortuna, porque se las robaron, se las robaron, Putin se encuentra encantado porque los que se han quedado en su país, los oligarcas rusos que se han quedado en su país, son nacionalistas por obligación. No pueden irse afuera porque les robarían sus riquezas. Así que la burguesía rusa, la oligarquía rusa, está con Putin detrás de Putin para lo que quiera. ¿Por qué? Porque saben que si salen afuera van a perder todo lo que tienen. Por lo tanto, se quedan en el país, apoyan el país, invierten en el país y fomentan la industria en el país. Esto es lo que han conseguido los capitalistas ingleses, americanos, porque es que como no tienen dos dedos de frente, pues actúan igual. Como en el caso chino, a los grandes oligarcas chinos, que también lo sabía, a pesar de que el Estado chino controla casi el 70% de las industrias, de las industrias del país, había una parte de la oligarquía que se había hecho infinitamente rica con TikTok y con grupos empresariales de ese tipo. El Estado chino ha recortado el poder de esta gente cuando se ha enfrentado el que fue dueño de Alibaba, se enfrentó al Partido Comunista Chino y exactamente duró dos días y medio. El IBA de prepotente, creído, criticando al Partido Comunista Chino, criticando al Estado chino, diciendo que Alibaba se la iba a llevar a Estados Unidos porque era suya hace un año y medio que nadie sabe dónde está este señor. Lo último que se supo de él es que había tenido que devolver de su dinero las multas que, bueno, por desfalco o que le habían encontrado y ahora está haciendo de jardinero parece ser en un jardín público. Este era el señor uno, el segundo o tercer señor más rico del mundo y este tipo de oligarcas cuando no conviene pues se quitan de en medio y que ha dejado la riqueza dentro del país y ahora es el Estado chino el que controla también esto Alibaba. Igual que, por ejemplo, otro oligarca que era el de TikTok han sido tan inteligentes los norteamericanos de suprimir e ilegalizar TikTok. Así que, otro oligarca más chino en este caso con raíces chinas que dice anda ya que os den yo me vuelvo en todo caso a China que tengo el mercado asegurado y hago negocio en China. No necesito irme a Occidente. Así que Occidente está actuando de forma absolutamente descontrolada y sin ninguna idea realmente sin un proyecto de futuro. Esto es la clave del neoliberalismo occidental. No tiene proyectos de futuro solo ve lo inmediato el corto plazo. Mientras Rusia planifica a 30 años vista los chinos lo hacen a 50 50 años vista cómo quiero el país en 50 años y además tiene planes quinquenales que van cubriendo igual que en parte tuvo la Unión Soviética y que va a reintroducir seguramente Putin en un futuro inmediato para poder controlar la economía y llevarla a los a lo que son los intereses del país. Occidente no. Occidente planifica y a ver qué sale y a ver qué es el beneficio que obtengo mañana y no me importa si eso implica que de aquí a 15 años me he arruinado. Eso no me importa. Me importa mañana. Mañana. Ya está. Entonces esa es una de las grandes diferencias entre los modelos entre los modelos económicos que son también la grande diferencia entre los modelos militares hablando de la OTAN. Mientras los chinos van poco a poco aprendiendo la OTAN de Estados Unidos invierte cantidades inmensas de dinero que se queden en camino que se las queden los intermediarios y tiene la OTAN en este momento lo está demostrando en Ucrania un hablaban hacía maniobras en Lituania y bueno tenían que pasar las tropas de la OTAN en un río caudaloso se están riendo todavía los rusos todavía están riendo tardaron tres días en tender un puente de pontones y hacer pasar 14 o 15 carros brindados de una orilla a la OTAN cuando esto si estás en un confronto militar lo tienes que hacer en horas ¿por qué? porque el enemigo lo tienes delante y no te va a dejar pasar por las buenas entonces los rusos todavía se están riendo de la falta de coordinación y el ejército tan endeble que tiene la OTAN y que lo está demostrando cada día en la guerra de Ucrania que es uno de los ejemplos más evidentes de que Europa ha tirado el dinero de forma absolutamente lastimosa en lugar de dedicarlo a reducir la pobreza que hay en el continente estamos dilapidando el dinero para aumentar la pobreza que es lo que estamos haciendo pues sí y justamente todo esto que dices está en el seno de la preocupación de la OTAN todavía siguen celebrando su 75 aniversario creo que el día de hoy incluso mañana habrá más conferencias y se han reunido para para llamar no solo a los miembros de la OTAN sino para llamar al mundo y que el mensaje de los 75 aniversarios y sus celebraciones sea todos unidos contra Rusia Eduardo en cuestión de más allá de la OTAN sus tentáculos me preocupa mucho el sentimiento latinoamericano la estabilidad de los países latinoamericanos la estabilidad de todos los que hablamos español incluyendo por supuesto España y cuáles son las perspectivas cuáles son las perspectivas de cómo se ve a la izquierda a la derecha si la izquierda y la derecha pues ya ni existen las ideas progresistas un tal Miley que quiere incluso llevar es que es de risa o sea hay un problema gigantesco gigantesco en Argentina y el señor está pensando en llevar tropas a Ucrania a ver explícanos todo esto Eduardo por favor si es realmente es un desatino escuchar a este hombre es un desatino detrás de desatino porque es curioso lo que decíamos es un neoliberal clásico no clásico sino él quiere presentarse como la máxima expresión del neoliberalismo más absoluto el estado no existe solo existen individuos eso lo decía Margaret Thatcher este señor ha copiado el texto la frase de la señora Margaret Thatcher pero no es real porque claro si el estado no existe lo primero que tendría que hacer es suprimir a la policía que a fin de cuentas la paga el estado suprimir al ejército que a fin de cuentas lo paga el estado y que cada uno se buscara la la autodefensa como pudiese como pudiera lo cual es una una imagen dantesca ahora por ejemplo sacaron un dato ayer en la televisión el estado no existe cada uno debe buscarse la vida como pueda bien pues hay 275.000 casos de dengue en Buenos Aires en este momento el estado es dengue que es una es una es una enfermedad hemorrágica de la es tiene relación con el ébola y es muy grave además que puede provocar fácilmente la muerte ahí ya digo más de un cuarto de millón de casos de dengue ese dengue prácticamente había sido erradicado de de zonas cercanas a Buenos Aires ahora con la desaparición del estado y de las y de los sistemas médicos pues claro evidentemente el dengue se expande ¿no? solución que tiene la gente solución que ha recomendado el gobierno comprarse sprays contra los mosquitos pero claro también tiene un problema todo el mundo compra sprays contra los mosquitos y el mercado que es la solución que propone mi ley no produce bastantes sprays contra los mosquitos por tanto la gente se contamina de dengue del mosquito que provoca el denguero esto es una irracionalidad absoluta no hay dinero para las pensiones por ejemplo ahora se estaba negociando se paró la ley omnibus al no salir adelante parece que paró el tema pero por ejemplo el fondo de pensiones que tenía Argentina de unos 75.000 millones aproximadamente al cambio en dólares en unos 20.000 25.000 millones no saben la cifra exacta fíjense no saben la cifra exacta del dinero que había en el fondo de pensiones resulta que como el señor mi ley tiene una apretada económica por parte del fondo monetario vende lo que son 20 25.000 millones los vende por 5.000 porque necesita pagar raudo necesita pagar no sé qué factura que le viene del fondo monetario entonces para eso sirve el Estado sirve para robar al Estado sirve para robar al Estado es decir que no es que el capitalismo te solucione el problema porque la práctica está que el capitalismo no te solucione el problema si tú quitas los funcionarios como acabas de hacer el que acabas de despedir a más de 14.000 funcionarios lo que estás quitando son recursos para la vida pública para la vida social porque los funcionarios son los médicos son los policías son las enfermeras son los maestros si quitas a todo eso porque cada uno se lo monta como puede y evidentemente quien no se lo puede montar como puede son la gente que los más pobres los ricos huyen del país se llevan lo que puedan sin ningún tipo de cortapujo y quien se queda son los pobres esto es lo que se pretende para Latinoamérica el otro día la jefa del pentágono la que han destinado no recuerdo el nombre la señora que han destinado para cuidar el rebaño de países latinoamericanos y amenazar con las con las intervenciones con las intervenciones militares lo decía nosotros queremos lo que vemos en Latinoamérica son sus recursos naturales y esto es lo que no están dispuestas a a permitir que se pierda entonces es aplicar la doctrina monroe mantener esta política ahora pues varios siglos después de que se impulsó esto es el escenario para Latinoamérica que hay vaivenes que hay vaivenes porque el neoliberalismo fíjense lo que ha hecho nos ha acabado por comer la cabeza el tarro que dicen aquí en España nos ha de tal forma que ahora un trabajador que vive de sus manos un señor que se sube al andamio cada día ya no se considera trabajador se considera clase media ya es clase media yo no soy un trabajador soy clase media cuando lo único que hago es vender mi fuerza de trabajo lo que decía un señor que se llamaba se llamaba Carlos Marx hace muchísimos años al final del siglo XIX que hablaba de que los trabajadores que es lo que venden al final su fuerza de trabajo o sus manos su fuerza su inteligencia si eres un maestro que vendes pues tu capacidad de enseñar a los niños si eres un médico lo que has aprendido pero no vives de tu riqueza la riqueza es lo que tú produces bien pues ese concepto de trabajador ya no existe ahora existe la clase media eso es lo que ha propiciado el neoliberalismo que nos ha cambiado hasta la forma de pensar ahora hablamos de postmodernismo que nadie sabe exactamente que es pero todos somos postmodernos porque si no eres postmoderno ya no eres moderno así que hoy por ejemplo a raíz de esa mentalidad sale un detalle de suma importancia bueno muy curioso en Escocia que están imbuidos de esta mentalidad neoliberal por ejemplo en la que hay que respetar los derechos individuales de una forma feroz resulta que hacen una ley en la que por cualquier manifestación de odio que tú entiendas que se ha producido contra tu persona automáticamente puedes denunciarla en la policía e iniciar el proceso judicial solo en el primer mes de aplicación de la ley la policía ha dicho que no han podido perseguir ni asesinatos ni robos a mano armada ni cosas de estas porque tienen las comisarías saturadas de gente que dice es que el vecino de arriba me ha mirado con odio demanda por odio es que el del autobús no me ha cedido el paso y como soy negro o soy de color eso es eso es porque me tiene odio porque racialmente denuncia a la policía y tienen tantas denuncias que la policía está pues eso dicen que que no dan abasto que no pueden perseguir delitos realmente graves porque la gente se está peleando por temas de odio por temas de odio que son de pelea de niños de barrio de niños de colegio pero que claro como están refletados por la ley ahora cualquier mujer por la calle que se sienta acosada porque alguien la mira puede denunciar a este señor por un delito de odio o persecución sexual o a la inversa esto llegamos a la irracionalidad de una ley que se puso en época de Ronald Reagan no es una broma lo que habría de decir que estaba prohibido mirar la espalda de una mujer durante más allá de 14 segundos así que los hombres por la calle teníamos que ir como los como los gorriones moviéndonos la cabeza por todos sitios porque si fijabas la mirada en la espalda de una señora que estuviera delante si se daban cuenta te podía acusar de un delito de no de odio en este caso sino de acoso sexual de acoso no tuvieron que retirar la ley claro al final porque aquello era un sinsentido todo pero vemos ejemplos de este tipo y esto lo ha producido también esta sensación de neoliberalismo que lo que pretende es que nos quedemos con las cosas pequeñitas nos peleemos entre nosotros por tonterías de este tipo que para mucha gente no son tonterías que son catástrofes y que por otro lado no vayamos al fondo de los problemas al fondo de los problemas es que en los próximos dos años ya lo dije en otro programa anteriormente existirá el primer billonario la primera persona en el mundo que tendrá de pecunio personal un billón con B no cien mil millones no no sino cien mil millones de millones un billón un billón nunca en la historia de la humanidad ha habido tal grado de separación entre los pobres y los ricos ni en la época de los faraones ni en la época de los faraones había tal diferencia social pero mientras los pobres nosotros los trabajadores los pensionistas nos estamos discutiendo por si el vecino de arriba me ha mirado con odio porque no me ha saludado en el ascensor porque el pobre me ha agobiado por sus propios problemas y no se ha fijado y eso es porque me tiene manía porque tengo gafas así que me voy de aquí a diez minutos cuando acabemos el programa a demandarlo en la policía por una por una cuestión de odio ¿no? entonces es lo que está promoviendo el neoliberalismo ¿no? fragmentar a las sociedades para que se enfrenten unos contra otros y ellos consigan ganar dinero y mantenerse en el poder claro y redondear el negocio con la protección o más bien la protección de sus intereses no la protección del estado con la militarización es decir la OTAN y sus brazos aunque no la veamos incluso habrá países que no son miembros de la OTAN pero el mismo método el mismo modelo la misma estrategia es aplicada tal parece que como lo describes no sé si estés de acuerdo conmigo es tratar de llevar a la sociedad a la estupidización total a la infantilización total para que con ese tipo de reglas pues se distraigan se peleen supuestamente para proteger los derechos y acaben derribando la capacidad crítica la capacidad de debate que es muy importante en las sociedades la capacidad de confrontar ideas y buscar nuevas soluciones y no y los sometan terminando y destruyendo cualquier posibilidad de diálogo como pues peleándose si me has visto con odio oye Eduardo por cierto te veo te veo postmoderno me dijo postmoderno estoy viendo un poco postmoderno y a mi su corbata no hoy no su corbata yo lo haces no es porque me tienes manía si 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 me la puse naranja porque sé que te gusta la zanahoria tómala entonces bueno ya tendrás excusa para irme a denunciar de que te estoy acosando fíjate nada más oye y contemplando y teniendo en cuenta todo esto que nos dices como ves el futuro de muchas cosas el futuro el futuro es incierto el ayer no regresa como decía Francisco de Quevedo aferrate al presente que más da si pena obesa eso decía en el siglo XVI y a veces estas estos versos casi se pueden aplicar al momento presente el futuro lo va a determinar el futuro de la OTAN y ahora en serio lo va a determinar el resultado de la guerra en Ucrania el OTAN tiene un enorme pavor a una derrota militar en Ucrania porque todo el sentido de la OTAN como gobierno mundial militarizando imponiendo su voluntad militar en todas las regiones del planeta queda completamente al descubierto y inmediatamente todos los pueblos del mundo toman nota de que la mayor concentración militar de la historia no es capaz de doblegar a un solo país estamos hablando de que contra Rusia en este momento hay fuerzas militares de más de 31 países y está ganando la guerra Rusia el que el país que ha recibido el mayor número de sanciones económicas de la historia del mundo de la historia del mundo mundial muchas más sanciones que Irán que ya sancionaron y muchas más sanciones evidentemente que China y a pesar de eso la economía rusa sigue creciendo a niveles del 4,6% que es una barbaridad mientras la economía europea se resiente y en España estamos contentos porque el Fondo Monetario nos avisa que el año que viene podemos ser satisfechos porque creceremos el 1,5% y podemos darnos besitos en la cara porque vamos a subir el 1% y los rusos están creciendo al 4,6% y los chinos al 5,8% que es una barbaridad entonces eso es lo que estamos viendo así que la OTAN en la medida en que puede perder la guerra puede acabar desintegrándose y eso es un enorme problema para Estados Unidos para Estados Unidos pero sobre todo para los europeos evidentemente porque Estados Unidos estoy no sé si estoy estaré en lo cierto o no pero hay rumores intensos de que en un caso de conflicto entre Europa y Rusia Estados Unidos no va a arriesgar su propio territorio en una guerra nuclear en la que todos pierden entonces perfectamente podría hacer lo que hizo con Afganistán largarse con viento fresco y dejando a sus aliados ingleses franceses españoles alemanes los dejaron tirados en Afganistán no les avisaron ni que se iban se enteraron por la prensa y cuando vieron los aviones cargados de arganos que caían desde los trenes de aterrizaje caían al suelo entonces se dieron cuenta los occidentales Europa de que los habían abandonado de que Estados Unidos se había alargado sin decir ningún y esto es uno de los de los escenarios posibles que tengamos en un futuro cercano la guerra en Europa no comenzará hoy ya lo digo y mañana puedo equivocarme pero las guerras se preparan con mucho tiempo y a Europa no aún le falta mucho recorrido para levantar una industria capaz de competir con la industria militar rusa recordemos que Ucrania para preparar el actual conflicto ha necesitado más de 10 años más de 10 años y con todos los recursos de la OTAN puestos a sus espadas militares económicos de enseñanza todo 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 y ha necesitado mucho tiempo para estar preparado para iniciar una guerra que ha perdido que ha perdido porque en el momento en que como ayer ya anunciaban un nuevo una nueva remesa de carne para las temincheras la que se habla ya de remover a otros 400 mil hombres más es una cifra terrible es porque han perdido la guerra entonces necesitará tiempo Europa necesita tiempo tiempo y evidentemente en ese tiempo la política internacional va a cambiar mucho eso también así que yo auguro que si no se consigue algún tipo de pacto en Ucrania y Rusia va a por todas como yo dije el día pasado es posible que el futuro de la OTAN sea bastante oscuro lo cual es una magnífica noticia y eso fuera así si este esta idea se cumpliera sería una magnífica noticia para la paz y para los pueblos del mundo porque donde va la OTAN siempre va la guerra necesariamente pues que buena con que con que frase terminaste bárbara no sé que te van a acusar también de de odio y mientras como como tú dices mientras además los los tentáculos hablándole al oído ordenando en en otros países haciendo que se confronten tratando de romper los órdenes internacionales ahí veíamos pues los apuntes que nos nos enviabas lo de Miley lo de la embajada de México en Ecuador México es terrible lo de Ecuador es realmente increíble porque es que hemos llegado a un momento en que el neoliberalismo y el armamentismo que va junto para las dos cosas juntas ya rompe todas las líneas digamos que los países se habían dado entre sí para digamos convivir unos y otros por ejemplo el derecho de asilo en embajada eso es una cosa intocable y llega este señor que tiene un grave problema de orden interno en Ecuador que por cierto es también hijo de otro presidente señor Novoa un personaje también muy peculiar tuvo el gusto el gusto de conocerlo bueno el gusto o el disgusto depende de cómo se mire de conocerlo en su momento y realmente se salta a la legalidad internacional y ocupa la embajada de México invade la embajada de México roba un señor que es huésped que además por los tratados internacionales está obligado Ecuador a devolverlo está obligado y y no pasa nada no pasa nada cuando realmente es una situación que no se ha dado nunca que yo recuerde fuerzas de ocupación fuerzas de ocupación en la embajada de México Eduardo pues es un placer como siempre este sábado sábado con Eduardo Luque pues nos vamos si se nos escapa algo nos dices y si no pues un gran abrazo y preparados para siempre estar apuntando las ideas los sábados los sábados contigo Eduardo es un placer solo una cosa más recogí el otro día una frase de Urucho Marx que decía algo así como inteligencia y militar es un oxímoron es decir es una cosa que es una cosa contraria a la otra no puede ser inteligente y no puede ser militar las dos cosas pero es que lo más grave no es eso no es que lo dijera Urucho Marx que era un tío muy inteligente además sino que la frase es de un brigadier de un brigadier general del ejército inglés en la primera guerra mundial que le pasó lo siguiente le pasó lo siguiente para que entendamos lo que es la inteligencia los militares la OTAN sobre todo la inteligencia militar en la batalla del Somne para comenzar la batalla habían acumulado debajo de las trincheras alemanas se habían acumulado una enorme cantidad de explosivos para con la idea que cuando atacaran pues que bueno volaran todas las trincheras y entonces los soldados ingleses avanzarían rápidamente bueno avanzarían rápidamente avanzarían prácticamente sin bajazo entonces efectivamente vuela la trinchera se abre un cráter enorme pero enorme monstruoso porque habían puesto no sé cuántas toneladas de explosivo llegan los soldados ingleses bajan por el cráter intentan subir por el otro lado del cráter y los supervivientes alemanes rápidamente cubren el cráter con ametralladoras con fusiles con bombas de mano claro se acumulan cientos de soldados en el fondo del cráter mientras los alemanes le van tirando bombas con las dos manos mueren tremendo el número de hombres que mueren de una forma absolutamente estúpida porque un inteligente general había dicho que eso era la solución de la batalla a raíz de aquella masacre una masacre que costó dos mil muertos inútiles además fue el general Brigadier el que dijo que inteligencia militar era un oxímoron esa frase la recogió Grucho Marx y la sacó después en una de sus películas me parece que fue sale la historia pero vale la pena vale la pena conocerla porque que lo diga un militar que la inteligencia militar es una cosa o es un oxímoron eso pesa mucho caray nos lleva siempre a recordar que todo lo humano no nos es extraño muchísimas gracias Eduardo Eduardo los sábados con Eduardo Luque nos vemos Eduardo un gran abrazo hermano y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias estamos en sintonía y a ti que nos vemos Gracias por ver el video.